Hola, aquí tenemos un Nokia, en este caso es el Nokia 2 y le vamos a hacer o vamos a enseñar cómo hacer el Hard Reset, el Recovery o el restablecimiento de fábrica desde el dispositivo en menú Recovery. Normalmente lo haríamos con volumen arriba y encendido como casi siempre lo es en los dispositivos Android o con volumen abajo. En este caso un dato muy curioso que solamente entra a modo Recovery si tú haces la combinación de teclas con un cargador que obviamente esté conectado a la corriente y que nos esté marcando que está cargando. Al momento de conectarlo, si tú no lo haces con el cargador, de ninguna manera te va a entrar a modo Recovery. Vas a conectar el teléfono a cargar, obviamente que esté apagado y esperas a que nos marque que está cargando. En algunos Nokias es con la tecla de volumen abajo, pero casi siempre es con la tecla de volumen arriba. Aquí ya que nos marcó que está cargando ya podemos hacer los pasos de las combinaciones de teclas. Vamos a apretar la tecla volumen arriba como casi siempre es así y la de encendido, las dos juntas, primero volumen y después encendido. Ya que aparezca el logotipo, lo que te aparezca a ti, dejamos de apretar el de encendido para que no se nos apague y dejamos presionado el de volumen arriba hasta que nos aparezca el menú de Recovery. Si en tu caso no aparece el menú y solo aparece el monito de sin comandos, vamos a presionar el de encendido y después volumen arriba una vez que nos aparezca el de sin comandos para que nos aparezca el menú de Recovery. Aquí ya directamente nos vamos a Wipe Data Pack del Reset y le damos que sí. Y yo por la más seguridad me gusta hacer el Wipe también a la partición del caché y le vamos a dar que sí. Una vez que hicimos los dos Wipe le vamos a dar Reboot System que es la primera opción y ya podemos desconectar el equipo, ya tenemos el hardware S de hecho, ya se nos va a restablecer de fábrica. Si te funcionó, comparte y suscríbete al canal.